Muchos hemos escuchado estas hermosas melodías. ¡Gracias! Pero ya son pocas las generaciones que saben quién es el compositor de ellas, que allí donde se les escuche, identifican y hacen evocar inmediatamente a la ciudad de Arequipa. En plena Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi solamente permitía a las emisoras de radio transmitir música de los grandes clásicos, como Wagner, Mozart, Beethoven, Chopin, Bach y de un músico arequipeño. A pedido exclusivo del mismo Hitler, Radio Berlín tenía en su programación las Sinfonías Arequipeñas, Melgar, Silvia y Arrullo. Arequipa, pues, tiene muchos hijos ilustres que la han hecho grande, como Mariano Melgar. Pero después de él, el hijo que más ha hecho por Arequipa, ha sido Benigno Bayón Farfán. Efectivamente, hoy 13 de febrero, Benigno Bayón Farfán está cumpliendo 119 años de su natalicio. Sin embargo, pronto ha quedado en el olvido. Pero hoy, los que somos buenos arequipeños y agradecidos con esta hermosa tierra que nos ha visto nacer al pie de su majestuoso volcán, haremos conocer quién fue el gran maestro y músico arequipeño Benigno Bayón Farfán. Nació un 13 de febrero de 1892 en el tradicional barrio de San Lázaro, donde acaso también nació Arequipa, fue hijo de un fígaro o barbero, llamado Manuel Bayón Flores y de Doña Francisca Farfán, quienes ya gustaban de cantar acompañados de la guitarra. Don Benigno tuvo dos hermanas, Aurora, conocida como la Benita, y Rosa, con quien formó el río Arequipa. En un inicio aprendió a tocar el rondín, después la guitarra, más luego rápidamente dominó la flauta, el violín, el violonchelo, la viola y sobre todo el piano, al cual se dedicó íntegramente. Estudió la primaria allí mismo en la Escuelita de San Lázaro y luego la secundaria en el desaparecido colegio Padre do Amel y en el Salesiano. Doña Francisca, su madre, construyó una casa en siglo XX, en 1915, donde prácticamente pasó el resto de su vida. Don Benigno desde muy joven se hizo conocido en Arequipa como músico profesional. Su primera presentación en público la hizo a los 13 años en el Centro Social Obrero. Luego su primer trabajo rentado, a los 15 años, lo hizo en el Teatro Olimpo, hoy llamado Fénix, poniendo marco musical a una película muda. Formó una orquesta de música sacra. De esta manera visitó todas las iglesias de Arequipa orquestando las misas. Llegó a ser el organista oficial de la Catedral de Arequipa. Asimismo, acompañaba a los entierros hacia el cementerio, para lo cual compuso una melodía que se hizo muy conocida en Arequipa y que se llamó el miserere, es decir, misericordia. El maestro Benigno ha trabajado con grandes músicos arequipeños que participaban en su orquesta, que empezó a tocar toda clase de música y que inclusive amenizaba bailes y eventos sociales. Lo que más destaca, aparte de que fue el mejor músico que ha tenido Arequipa, es que fue un hombre muy alegre y sociable y se caracterizó por su vida de bohemio, que la realizaba en la famosa picantería de aquella época, La Josefa, ubicada en Antiquilla, lugar donde frecuentaban músicos, políticos, poetas, escritores y muchos que solían departir con Don Benigno momentos muy gratos, cantando y tocando la guitarra con música, principalmente arequipeña, y que él componía. Dentro de sus amigos estaban el alcalde, el prefecto, el presidente de la corte, entre muchos otros. Cuenta su hijo Reinaldo que el día de su cumpleaños contrataba un ómnibus para 50 personas para llevar a toda su familia a la picantería La Josefa en Antiquilla o a las moscas en Zamácola, donde finalmente terminaba jugando fútbol. Don Benigno también hizo bohemia en su propia casa, donde solían frecuentarlo Francisco Mostajo, Alberto Heredia Márquez, el Seco Ponce del Colegio Independencia, Julio Valdivia de la Funeraria Valdivia, Jorge Guirse, el famoso compositor cuneño, Guillermo Mercado, el poeta arequipeño, entre muchos otros. En su casa tenía una sala especialmente para sus ensayos. Allí asistían José y Víctor Dávalos, quienes le llamaban Tío. Asimismo, Don Benigno frecuentaba la casa de la familia Gibson, en la calle a la Merced, donde animó amenas reuniones con el poeta Percy Gibson. Su hija, Doris Gibson, cuenta haberlo visto tocando alegres notas en el piano de la familia. Igualmente, fue su amigo Luis Miguel Sánchez Cerro, quien lo visitaba en su casa de siglo XX antes de que fuera presidente constitucional del Perú. Este lo llamaba de cariño el Gordo Benigno. El músico Augusto Vera Béjar afirma que Don Benigno era un hombre autodidacta, que desarrolló el vals arequipeño, influenciado tanto por el vals vienés como por el yaraví de Mariano Melgar. De ahí lo melancólico de sus temas. Ha compuesto más de 100 temas, de los cuales 68 obras musicales permanecen inéditas. Destacan sin lugar a dudas Belgar, Silvia, Arrullo, Mi Canto Arequipa, La Benita, La Traidora, Los Cuatro Carnavales que tiene Arequipa, Achalau, entre muchas otras composiciones tocadas y cantadas por innumerables intérpretes y orquestas sinfónicas. También ha compuesto los himnos de los más importantes colegios de la ciudad, como el Colegio Independencia Americana, Mariano Melgar, Colegio Militar Francisco Bolognesi, entre otros. En resumen, Benigno Ballón Farfán le dedicó el 100% de su vida a la música, pero especialmente a la de Arequipa, que la expresaba en sus largas noches de Bohemia. El mismo Benigno dijo que en su vida solo pudo dormir una tercera parte de lo que le correspondió, debido al trabajo y a las noches de inspiración. Todo ello lo hacía con cariño por su querida Arequipa, la Arequipa de sus amores, a la cual le brindó todo su ser sin más recompensa que de servirle. Falleció un 12 de julio de 1957 en la casa que su madre le dejó en siglo XX, lugar donde pasó largas horas de su vida escribiendo música para Arequipa. Su entierro es el entierro que más ha durado en la historia de Arequipa. Salió a las 2 de la tarde de la Universidad Nacional de San Agustín, cargado por una gran multitud de arequipeños que lo llevaron hasta la Plaza de Armas. Pasaron por el Colegio de Independencia y finalmente llegó a las 6 de la tarde, alumbrado por velas al cementerio de La Pacheta, donde fue finalmente sepultado. Los arequipeños, con justa razón, reclamamos que debería levantarse un museo, no solo para Benigno Ballón Farfán, sino para todos los hijos de Arequipa que la han hecho grande. Amigos de la Hora del Arequipeño, me encuentro en la casa del gran músico arequipeño Benigno Ballón Farfán. Hoy día, aparte que vamos a hablar de su vida, vamos a conversar también con integrantes de su familia. Entonces nos encontramos en la casa que fue de Don Benigno Ballón Farfán, el gran autor de este Valls Melgar, de Silvia, de Arrullo, esas grandes canciones que a todos los arequipeños nos hacen sentir muy orgullosos. Estamos acá con Don Reinaldo Ballón Medina, hijo de Don Benigno Ballón Farfán y quien me cuenta fue el último que estuvo a su lado en el momento de su muerte. ¿Cómo está usted, Don Reinaldo? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Aquí, como usted lo ha dicho, saludándolos desde la casa donde vivió mi padre, pero que en verdad es de propiedad de mi abuelita Francisca, o sea, su mamá. La hemos reconstruido, pero ahora nos sentamos en la parte posterior donde correspondía a la huerta o el segundo patio. En el lado izquierdo tenemos una construcción de 1915, cuando ellos se vienen a los 18 años, más o menos, de San Lázaro, donde él nació. Y más a la derecha también otra ampliación que se hizo. Esto hemos guardado porque toda la parte delantera le hemos derruido a fin de que pudiera estar, no ya modernizado, pero conservando la arquitectura original. O sea, la primera sala era el salón donde hacía sus actuaciones y ensayos, el segundo salón su trabajo, el tercero su dormitorio y así sucesivamente. Es cierto que él tiene una casa al frente, lo que le llamamos el chalet, en siglo XX, 222, pero él nunca, digamos, vivió en ella. Simplemente la hizo para alquilar y tener los ingresos suficientes de poder sostener a nosotros, que éramos 16 hijos. Yo soy el número 12, aquí en mi lado izquierdo está mi hermana, casi melliza, la número 11. Hay un año de referencia. Y entonces estamos listos para que usted nos siga preguntando cualquier inquietud en este programa de Arequipeños para puro arequipeño. Muy bien. Usted estuvo al lado de él hasta sus últimos días. ¿Cómo es que Benigno Ballón Farfán empieza a cultivar la música aquí en Arequipa, a escribir esas melodías? Sus antepasados fueron músicos, su padre, su madre. ¿Cómo así es que empieza su carrera musical Benigno Ballón Farfán? Muy bien. Cuando mi padre me cuenta, tuve esos dos años donde él ya estaba semipostrado porque la diabetes le atacó a la vista, ya veía poco, le atacó a los riñones y murió con insuficiencia renal. Y también le atacó a las articulaciones dándole artritis, tipo reumatoidea. Bien, él me cuenta pues, y le he conocido a mi abuelita Francisca, que le decíamos cariñosamente a la abuelita Pancha. Contaba muy bien mi abuelita Francisca. Por ejemplo, hasta ahora recuerdo que cantaba Acaso duerme quien ama y tenía una voz bien alta. Y me referían que quien tocaba la guitarra era su padre, don Manuel Ballón. Entonces, él sí es de la familia, digamos, de los ancestros de Arequipa. Entonces, él escuchó y salió con los arrullos de la voz de su mamá, doña abuelita Francisca, y de su papá en la guitarra. Y sus hermanas también, es cierto que cantaban. Con ellas creo que formó un trío. Cuéntenos un poco más. Sí, efectivamente fundó el trío Arequipa, donde mi tía Aurora llevaba la primera voz, bastante aguda, y la segunda voz la llevaba mi tía Rosa. Mi tía Aurora, cariñosamente, le decían la venita. Por eso es que ella, hay una composición que se llama la venita. Y nosotros le llamamos, ¿no?, el cumpleaños arequipeño. Que lo queremos y lo divulgamos para que se reemplace al típico feliz cumpleaños o happy birdie, reemplace a las mañanitas. Benino Ballón Farfán tenía una bonita voz, él cantaba. ¿Existe alguna grabación sobre su música, cuando él cantaba, o se ha perdido en el tiempo? Se ha perdido. Yo llegué a grabarle en una grabadora que había antes de hilo. Y estos hilos o alambres, por cuestiones de familia, se vendió la grabadora, se la pasó a las antiguas, pero no hay. Hemos hecho y seguiremos haciendo, y desde aquí pido el apoyo a los familiares de Don Rufino Zúñiga de Radio Arequipa, especialmente a Violeta, que sé que tenían o tienen un cuarto de todos los discos de esas épocas. Donde sé, porque yo acompañaba a mi padre desde los seis años, a las actuaciones que se hacían en Radio Arequipa y después también en Radio Continental y la otra emisora que existía entonces, Radio Holanda. Entonces sí hay discos, hay grabaciones. Últimamente hemos llegado a conseguir una grabación de la RCA Víctor, que se hizo en Santiago de Chile allá por 1940, ya que mi padre viaja invitado por la colonia de peruanos y en especial arequipeños. Ahora vamos a conversar con la señora Yolanda Ballón Medina, hija también de Don Benigno. ¿Qué recuerdos de su padre, señora Yolanda? Bueno, yo los recuerdos que tengo de mi papá siempre que se levantaba temprano, era muy disciplinado, y lo primero que hacía después de la sala, como él decía, estar más de media hora tocando escaras en el piano. Y después a todos nos decía, nos daba muchas lecciones de perseverancia, de constancia y de puntualidad, que es lo que más tenía mi papá. Decía, hay que saludar a todos, era bien bonachón, él era sencillo, no tenía diferencia con ninguno de nosotros. Y lo que nos enseñó es a quedarnos entre todos los hermanos, de todos los matrimonios, porque somos diferentes matrimonios. Después me acuerdo que él tenía sus días de bohemia acá, días de bohemia, estaban todos los músicos, todos los artistas, unos recitaban, otros cantaban, ahí salían composiciones de ellos de ahí, y les daban de premio el show de cerveza que les daban a todos, pero solamente se tomaban las cervezas, pero nadie tomaba cerveza si no ganaba su premio. ¿Y cómo era un cumpleaños de Don Benigno? ¿Qué cosa hacía? Venían todos los músicos, desde temprano estaban los músicos, y le contaban uno un rato, otro otro rato, y así, cada uno estaba por ratos, pero todita la mañana y toda la tarde. O sea, él desayunaba, almorzaba y comía música, todo era música. Música, bien bonita era la música, y todos ellos cantaban de todo, porque cantaban los yaravís, y mi abuela también cantaba. Mi abuela cantaba, uno quien ha visto a los amantes en la rama de un cerro, en la punta de un cerro cantaba mi abuela, y cantaba muy bien, a ella le gustaba cantar, a ella también le gustaba, a mi abuela era bien bohemia también, ella entraba, estaba ahí, no se movía del lago, y mi papá cantaba siempre con sus hermanos, y con mis hermanos también, con sus hijos, toditos así en orquesta, y el hermano de Emilia también era violinista, también él tocaba, toditos tocaban, era muy bonito, se pasaba todo el día en una música bonita, y se amanecían así, y no tomaban mucho, porque solamente, como les digo, era el premio, el vaso de cerveza, el show de cerveza, no había más. O sea, que eran noches en las que se departía la cerveza, y todo era música arequipeña, por supuesto. Música y también composiciones, porque también estaba el señor Mercado, que era poetista, poeta, después también Osorio Franco, también hacía sus composiciones, había también leones, había ese huaco, que era, todos, gente buena que venía así, todos, todos participaban. Creo que hasta los Dávalos también solían. Sí, González también venía, los González, sí, todos cantaban, ahí bonito era, todos cantaban, todos participaban, hacíamos, tocaban, en un corta grupo de turnos tocaban, en un corta grupo de turnos cantaban, todos, y nosotros nos mandaban a la cama, no nos dejaban que estiéramos ahí, solo oíamos nomás, pero un ratito mirábamos y no... Don Benigno Ballón Farfán, la música que hacía no solamente se escuchaba en Arequipa, esta música ha traspasado las fronteras. ¿Es cierto que Don Benigno tenía música que se tocaba en Radio Berlín, en Alemania, a pedido del mismo Hitler? Sí, efectivamente, 1944-1945, en plena Segunda Guerra Mundial, mi padre me contaba de que él mismo se sintonizaba acá, en su radio Zenith que tenía, yo también lo he conocido esa radio, sintonizábamos esas radios de Alemania. Por eso es que hace unos seis años, con mi esposa, tuvimos que ir a hacer una actividad de... ahí en Berlín, en Alemania, y fuimos a buscar dónde estaba Radio Berlín. Lo ubicamos y quedan solamente restos de lo que fue. Pero pudimos conversar con un sacerdote, que ya tiene a la fecha 98 años, y él nos dijo, pues, que efectivamente escuchaban esa música. Los balses que más se acuerdan eran el bals Arrullo, Melgar y Silvia, que ya eran orquestados. Y le gustaba, pues, a este caballero de este personaje de la Segunda Guerra Mundial, escuchar y lo hacía poner, y el pueblo también escuchaba, y era una música que les gustó bastante, y que, repito, esas personas de esas épocas recuerdan, pero cuando comenzamos a buscar en sus archivos, no había nada, digamos, de eso. ¿Es cierto que Benigno Ballón Farfán, estando en Bolivia, recordando mucho a su tierra Arequipa, en un aguacero, empezó a componer el bals Melgar? Sí, él tenía 19 años, me contó, y tuvo que viajar a Bolivia, y dentro de esa fecha, a la ciudad de La Paz. Y estuvo alojado en un sitio que lo he ido a visitar hace unos años, que es la calle Ingabi 390. Esa calle, pues, es un hotel en donde él estuvo alojado. Durante dos años estuvo en Bolivia, en La Paz, repito. Y, efectivamente, uno de esos días se inspiró, estaba lloviendo en la tarde, eso de las 3, 4 de la tarde, y comenzaron a surgir las melodías que he escuchado a usted, con su introducción. Y después, cuando llega Arequipa, lo trae y lo escucha el poeta Percy Gibson, quien le coloca las dos primeras estrofas de su bals Melgar. Y, después de 10 años, él se inspira y le coloca la tercera parte, donde dice, sonó el clarín, voy hacia allá. Entonces, se completa este bals Melgar, en el cual hay tonalidades bien fuertes. Y, como decía mi hermana Yolanda, cada vez que se quería, que habíamos que interpretar, nos decía, primer paso, ¿no? Afinen bien la voz. Segundo, aborróchense bien, en el caso de los varones, los pantalones, porque hay tonalidades muy altas, llega del do de pecho constantemente, hay que estar agarrándolo, y por eso es que es bien difícil su música, y una de las más sencillas, entre comillas sencillas, es bals Melgar. Una de las anécdotas, capaz, podría ser importante, es que en La Paz, Bolivia, se lo tuvieron en el convento de los franciscanos, y su bohemia, pues, le llevaba en la noche a salir a hacer alguna actividad de eso, de la música. Pero, uno de las personas, como sabía que se escapaba, tenía la habilidad de salirse eso de las ocho de la noche, y venirse a las cuatro de la mañana, entonces pescó, y la campana, ¿no? Le puso una cinta, le puso un hilo para la entrada, cosa que cuando le entró, sin darse cuenta en la oscuridad, golpeó, sonó la campana, y salieron todos, y lo chaparon a Benino. Novalón Farfán, como le decían cariñosamente al gordo, que venía de haber hecho su bohemia. Vamos a seguir conversando sobre Benino Novalón Farfán. Yo entiendo que él ha tenido cuatro mujeres, me parece, o cuatro señoras. ¿A cuáles de ellas les dedicó sus melodías? Porque entiendo que Silvia es sobre la musa de Mariano Melgar, pero se la dedicó a una de sus esposas. Cuénteme algo sobre sus melodías. Efectivamente, a veces había una pequeña discusión entre los hermanos cuál era la composición, y él lo sentenció así. La Silvia era para la primera esposa, Josefa Espinosa de Bayón, Vargas Espinosa de Bayón. Después, la segunda esposa fue mi mamá, Hortensia Medina Velázquez de Bayón, y ella le dedicó al bar, se fue mi amor. Después, su tercera esposa es la señora Matilde, que es la última esposa, digamos, con quien estuvo las últimas veces, y ella le dedicó la canción, el Juan Estef, Matilde. No que dice, ahí hay Matilde, Matilde. Pero también, él lo decía, entre broma y no broma, tuvo una cuarta esposa que vivió en el campo. Entonces decía, tengo tres matrimonios de la ciudad y uno rural. Bueno, esta señora, la señora Valencia, ella también ha tenido dos hermanos en ella, y ella le ha dedicado el bar, se fue, se fue mi amor. Muy bien. Yo entiendo que originalmente había una composición de Benino Bayón Farfán que tenía que haber sido el himno de Arequipa, pero Don Benino era una persona tan maravillosa que le cedió el paso a la composición que actualmente es el himno de Arequipa, pero originalmente hubiera sido el himno de, la composición de Don Benino, el himno de Arequipa. Mi padre decía que efectivamente se hizo un concurso para el himno del cuarto centenario de Arequipa. Y él ya, como lo han dicho, tenía, eso fue 1940, pero él ya en 1935 ya compone esta canción titulada Mi Canto Arequipa, cuya letra es de un grupo juvenil de arte que ellos formaban y pertenecían. El Carnaval de Arequipa, ¿es o no es de Don Benino Bayón Farfán? Toditos los carnavales, no solo hay un carnaval, hay el Carnaval Miraflorino, el Carnaval Obrero, Canciones del Carnaval. Todos estos carnavales mi papá decide hacer uno solo y le titula Canciones del Carnaval de Arequipa. Y esa es la grabación que va a hacer mi hermano Roberto en Guime, en la Sonoradio, y que es lo que más conocemos. Inclusive los Dávalos, que eran sobrinos de mi padre, siempre le decían el tío Benigno, tanto el Víctor como el José, saben muy bien que son canciones de Arequipa. Entonces hay una mezcla, ¿no? Desde chancame, chancame, ¿no? Chancame los huesos, eso es parte de la letra del Carnaval de mi padre. Hay un último tema que, aunque él ya no puede escribirlo a puño y letra, le encarga a usted que lo haga. ¿Cuál es ese último tema que sale de la inspiración de Don Benigno Ballón Farfán? Bien, se trata de su barrio San Lázaro. Como él decía, San Lázaro, ¿no? Entonces, esa canción, él la escribe, la tiene en su mente, y como yo lo acompañaba, como usted ya lo ha dicho, los dos últimos años, de repente eso de las dos de la mañana, ¿no? Yo estaba estudiando mi profesión medicina y él se inspiraba y me decía, a ver, toca tal acorde, tal nota, y todo eso lo íbamos escribiendo en el pentagrama. Por eso es que tengo ahora lo que podríamos llamarle, no una copia original, pero no es de su puño y letra, sino del que habla, que solo recibía indicaciones de él. Tenemos la letra y él quería y quiere, porque en lo que conversamos y oramos, él quiere que esto se ponga a cargo de la sinfónica. ¿Y cómo fueron los últimos años de su vida? Usted estuvo en su lecho de muerte. ¿Cómo fue las últimas palabras que le dijo? ¿Y cómo es que los arequipeños lloran la partida de Benigno Ballón Farfán? A eso de las, de un día, 12 de julio de 1957, a eso de las 3 de la mañana, él dio su último suspiro. Estuvo tres días antes en coma, en coma renal, pero todas las orquestinas y orquestas que había venían a tocarle su música en su lecho de, estaba de agonizando. Pero él, cuando conversamos a hablar, efectivamente me dijo, hijo, tú te quedas a cargo de todas mis composiciones. Sumamos con él 101 composiciones. Muchas de ellas no se encuentran, estamos buscándolas. ¿Es cierto que duró cuatro horas el entierro o el sepelio de Don Benigno? Efectivamente, él se veló al principio acá en su casa del siglo XX, después de ahí fue llevado a la universidad, en el anfiteatro que hay en el segundo piso, en la calle San Agustín. Estuvo también toda una tarde, una noche, de ahí pasó al consejo provincial, y a las dos de la tarde salió desde el centro de la ciudad, de la Plaza de Armas, y a las seis de la tarde, cuatro horas promedio, fue llevado en hombros, porque estaba la carroza, pero el pueblo no quería que fuera llevado por un elemento. De tal manera que al final, con las velas, quedó pues él enterrado en Santa Rita, donde actualmente se encuentra. Muy bien, entonces, pero acá no estamos solos, acá estamos en compañía de algunos integrantes de la familia de Don Benigno. Ya conocemos acá a otra de las hijas. Usted es sobrina de Don Benigno. ¿Cómo se llama usted? Emilia Bayón Díaz. Usted también tiene en la sangre la música. ¿Usted entonces es la esposa que me dicen que es la que le da golpe para tenerlo quieto? No, decir la verdad, no, a mí me agrada muchísimo la música de su padre, tan es así que todos mis hijos, incluso mis nietos, han tocado, esto, tocan la música de su abuelo, ¿no? Ellos, pero no, ahorita no están en Arequipa, ellos están casi radicando en Lima y tengo otro en Chiclayo. Y entonces, pero me gustaría que grabarles para que ustedes pudieran hacer conocer la música de mi suegro. Muy bien, ustedes me imagino que serán nietas, sobrinas, y usted es sobrina de Don Benigno. Entonces, como pueden ver, hemos reunido acá a toda la prole de Don Benigno. Ella me dice que toca el violín, ya la vamos a visitar para que nos haga una pequeña muestra de su música. Entonces, desde aquí, de la casa de Don Benigno, nos despedimos. Y no me queda nada más que decirles buenas tardes, República Independiente de Arequipa. Y que viva Arequipa. Aunque no lo crean, amigos, este chelo perteneció a Benigno Ballón Farfán. Con este chelo, él acompañaba a la orquesta sinfónica de ese entonces, aquí en Arequipa. ¿Cómo era eso, Don Reinaldo? Este era su instrumento favorito, me imagino. Efectivamente, él dominaba la guitarra, dominaba el chelo, dominaba el flautín, dominaba el violín. Tenía multitud de opciones de todos estos instrumentos. O sea, era multifacético. ¿Qué instrumentos tocaba él? Reiterando, violín, le gustaba mucho. Después el flautín, después tocaba este chelo, después tocaba también la guitarra. Bastante acompañaba en los yarabíes, rasgando, como decía. ¿Es cierto que él ha tocado el órgano de la catedral, pero el grande? Sí, efectivamente, lo hacía hablar. Y como ya en las fases finales no tenía mucha fuerza en los pedales, pues yo tenía que entrar. Y mucho tiempo él ha sido organista principal de la catedral, sino que no tenía tiempo. Hay una anécdota que dice que estaba en un matrimonio y él quiso ir al baño. ¿Cómo fue eso? Sí, efectivamente, al final tenía que llevarlo ya con mucha dificultad caminar. Y ya la novia llegó y entonces no tuvo más que yo ir a tocar nada más. Comencé la marcha nupcial, ¿no? Tarararán, tarararán, ya pues tuve que salir. Muy bien. Y esta también fue su máquina de escribir. Aquí me imagino que sabría escribir las letras de sus composiciones. Sí, efectivamente, vamos a ver dentro de un rato, hay algunos escritos aquí a mano, pero también hay otros a máquina. Y hacía los contratos. Como dice en el diario El Pueblo, fue el primer músico que hizo, profesionalizó la música. Ya que él hacía contratos para cualquier actividad. Y en esto lo escribíamos. Dentro de las muchas composiciones de Benino, Ballón, Farfán, yo me he quedado totalmente asombrado. Yo no sabía que el tema Achalau, que ustedes lo han visto en anteriores programas, como lo bailan los arequipeños y las arequipeñas con un salero muy especial. Achalau es una composición de Benigno, Ballón, Farfán. Aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Acá tenemos algunos manuscritos de Don Benigno. Como por ejemplo, la letra del vals, se fue, se fue mi amor. Acá pueden apreciar a puño y letra del mismo Benigno, Ballón, Farfán. Igualmente, la partitura de El Miserere. Vamos a conversar un poquito más con Don Reinaldo. Háblenos un poco sobre El Miserere. ¿Qué significa Miserere? Significa misericordia. De tal manera que en las oraciones tenemos que decir eso, misericordia, Señor, misericordia. ¿Y esta melodía para qué se utilizaba? Se utiliza para los entierros, para comenzar el entierro pidiendo misericordia por el alma difunta. También en la procesión de los Viernes Santos del Señor de los Milagros se canta eso. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos un compendio muy completo sobre la mayoría de las partituras. de Don Benigno, Ballón, Farfán. Acá tenemos, por ejemplo, Clemencia, El Llanto del Inca y muchas otras. Enma, es un vals también de Benigno, Ballón, Farfán. Acá tenemos el himno de la escuela de segundo grado María Nieves y Bustamante. Por ahí debe estar también oculto el del Colegio Nacional de Independencia Americana, de la Gran Unidad Escolar y muchos otros más. Muchas de estas partituras han sido interpretadas por la Sinfónica de Arequipa. Lo que estamos esperando es que con todo este material, las autoridades de Arequipa deberían pensar ya en la posibilidad de concretizar la construcción de un museo, un museo dedicado a Benigno, Ballón, Farfán y a otros músicos de Arequipa. Como pueden ver, acá tenemos mucho para mostrar a los arequipeños que ya prácticamente se están olvidando quién fue Benigno, Ballón, Farfán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!